Música No te pregunté todavía por qué agarraste el voice. ¿Por qué agarraste el voice? Porque fue con el único dirigente con el cual hablé, con Roberto. Nosotros sabíamos que después de haber salido de dos años de Boca, más casi tres de Banfield, donde habíamos sido campeones, donde habíamos tenido muchos viajes, Copa Libertadores, Copa Americanas, necesitábamos un parate, todo el cuerpo técnico, un descansito. Y queríamos también tomar un equipo cuando iniciara un proceso, no a mitad de ningún camino. Y se dio esa charla, se dio esa posibilidad, lo conversé con el cuerpo técnico, todos tenían ganas de volver a trabajar. Y se dio, nosotros somos técnicos, trabajamos de técnicos, en el equipo donde nos contrata y nos dé la seguridad y la confianza para poder dirigirlo. Muchos me imagino que te han dicho que no agarres. Sí, pero siempre me pasó eso. Porque hablemos claramente, pero si no ofenderá al hinchado del voice. Digo, vos sos un técnico de selección, de candidato potable para cualquier selección, y sos un técnico que podrías dirigir un equipo con mayor aspiración a lo del voice. Lo que no quiere decir que te puede ir bien, porque sí, podés ganar tres, cuatro partidos, jugar la Copa Libertadores, podés posicionarte. Entonces, por eso causó sorpresa. Sí, pero te vuelvo a decir, nosotros lo que buscamos es esa posibilidad de trabajo, ¿no? Es verdad. Nos la brindó el club y... Sí. ¿Es verdad que tu familia te pidió un poco de paz? No, no, ¿en cuanto a qué? ¿Por boca? Sí, tranquilidad. No, veníamos de cinco años, o de cuatro años y medio, muy acelerado, ¿no? Acelerado en cuanto a logros deportivos, a competencias que teníamos permanentemente, a viajes, a poquito descanso, y optamos por un semestre de descanso. Justo nací a Valentino, o estaba en fecha Valentino, nos tomamos algunas vacaciones con familia y tratamos de aprovechar al nieto. Después, hay que trabajar. Sí. ¿Sos insoportable cuando no lográs? No. ¿O disfrutás? No, soy normal. No, muy tranqui. Demasiado tranqui. Sí. ¿Qué hiciste en el parate? Ah, fuimos a la playa en verano y en invierno, o en el comienzo del invierno. Estuvimos con nuestra hija cuando nació. Yo, por ejemplo, de Laila, la conocí a los 28 días. ¿A tu hija? A mi hija, porque yo estaba en Colombia, no pude viajar al parto, porque estábamos jugando y no me permitieron. Y la conocí cuando llegué a Bogotá, entonces me quería dar el lujo de conocer el momento que naciera Valentino. Y Valentino, ¿qué tiene de Falcioni? Los ojos. Los ojos. ¿Es un chico tranquilo o inquieto? Como el padre, inquieto. Ah, el padre es inquieto. El padre es el hincha de Platense. Ajá. Sufrí, no, digo, bueno. Ya tiene carnet, socio con el bebé. ¿Ya tiene? El bebé es socio de Platense. ¿Socio de Platense? Vamos a ver si después lo cambiamos, pero. Ajá. ¿Por qué? No, no. El abuelo también, el otro abuelo es hincha de Platense. Ah, pero de qué lo querés hacer hincha. No, no sé, de lo que él quiera. ¿Lo harías de boca para que...? Lo que él quiera. Yo nunca obligué a ninguno a hacer... Mis hijas fueron hincha de Vélez por... Lógico. Porque íbamos a la cancha y por mi cariño por el club. Ajá. ¿Y en qué etapa está Valentino? ¿Cinco meses? Cinco meses, sí. Ajá. Sí. Ya empezando a hacer, agarrar las cosas, empezando a comer. Sí. Hoy empezó su primer día de pileta. Así que, viste, bueno. Viviendo unas vivencias diferentes. Ajá. Cuando nacieron mis hijas, la vorágine del juego, que uno tenía que jugar, que era con la juventud, que mucho viaje, mucha cosa, uno lo vivía diferente. Ajá. 31 de marzo del 2005. A ver, busco por acá. Ajá. Miremos esto. ¿Viste a ver a Argentina con Colombia otra vez? Sí. ¿Casi hinchazba a Colombia? No. No, diga, no, ya sé, pero... No, pero tengo un afecto especial. Y... Argentina está bien en cuanto a... a cuestión numérica de posiciones. Sí. Y por ahí era el más necesitado de la Colombia para sacar algún puntito. Fui con mi viejo, como decía mucho tiempo, que mi viejo no iba a la cancha. Sí. Es que me acompañaba siempre a todos lados, iba a ver todos los partidos conmigo cuando yo jugaba. Y bueno, nos fuimos a la cancha River. Ajá. ¿Cuánto es que tiene el viejo? 83. 83. Y... Pero lo mejor estuvo después. Nos fuimos a comer rana, nos fuimos a comer... ¿Con mucha gente? ¿Con qué? No, nosotros solo, con... Solo. ¿Con... Solo? Solo, ya me por eso. ¿Me pones el equipo que querés dirigir? Lo guardamos, ni nada. Firmalo abajo, vos ponés, yo te tapo acá, lo escondemos y el día que dirija ese equipo ponemos la fecha de hoy. 31 de marzo de 2005. Falcioni en este momento pone el equipo que él quiere dirigir en un futuro. De 0-3, 0-5. Del 0-3, del 0-5. Sí. Entonces él está poniendo... Yo no voy a mirar. Ah, sí, la verdad que voy a mirar, pero lo voy a guardar. Yo soy un tipo de tener código. Equipo que va a dirigir, que quiere dirigir. O sea, este es el equipo que vos querés dirigir en un futuro. O sea, cuando ya vienen más, fíjense, la Copa Libertadores y todo. Sí, porque no estuve nunca en ese equipo. Tuve algún amigo que estuvo en ese equipo y me dijo que vivió demasiadas cosas especiales y que no hay punto de comparación con nada en el mundo. Lo digo, no lo decís. No, este es el equipo. Pero se imagina. ¿Te imaginas? Chao. Chao. Hasta luego. Estábamos jovencita, ¿eh? Bueno. 2005, estamos en el 2013. Ocho años después. ¿Qué habías puesto en ese papel? Por eso que Boca, ¿no? Uh-huh. Bueno. Mirá, como se te cumplen todos los deseos. No. No son... Era la gana de crecer, ¿no? Aparte, en ese momento estaba cerca de Boca. 2005. También. Sí. 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 Se hablaba mucho de que podía, que podía el término de ese torneo dirigir Boca, ¿no? Uh-huh. No fui a Boca, fui a Independiente. En ese torneo fuimos subcampeones con Banfield. Habíamos tenido la participación en Copa. Y no se dio en ese momento. Creo que fue bueno que nos haya dado. ¿Por qué? Y porque seguramente cuando fui en el 2011, estaba más preparado. Había ganado, había perdido, había dirigido mucho más. Y habían pasado ocho años, ¿no? O siete años. Entonces, como que en la carrera de un técnico, cuando comenzás, estás con mucha vitalidad o adrenalina y a lo mejor no hubiéramos podido combinar como combinamos y haber estado dos años como estuvo. ¿Me acompañas al segundo bloque? Dale.